Hola a todos, bienvenidos. Mis queridos espectadores, hoy les daré información sobre el incidente que enfrentó Nazl Senemunal y Demir Cancacel. Su amistad se convirtió en amor. La amistad entre Nazl Senemunal, que interpreta el personaje de Mine en la serie de televisión Uckazeta Cardes, y Demir Cancacel, que interpreta el papel de Mesut, se convirtió en amor. Aquí está la primera declaración de Nazl Senemunal. Declara su amor con estas palabras Senemunal de Azl compartió una foto tomada con Demir Cancacel. Unal dejó caer la nota y también hubo amor debajo de su parte. ¿Quién es Nazli Senemunal? Nazl Senemunal nació el 22 de mayo de 1991 en Bursa. Unal tomó lecciones de actuación en el centro de arte Muidatxen. Nazl Senemunal tuvo su primera experiencia actoral con la serie de televisión Sorri Leyla. Unal ha aparecido anteriormente en anuncios de marcas como Tat Ketchup, Backfbank y Lenovo. Nazl Senemunal estuvo entre los actores de segunda generación de Very Beautiful Moves. La actriz también participó en las películas Uncle Aycuti o Urgan Eisler, Carp Sarmal. Unal lleva un tiempo interpretando el personaje de Mine en la serie Three Sisters Quien es Demir Cancacel, es actor de teatro y series de televisión. Nació en 1999 en Estambul. Luego de graduarse de la Escuela Superior de Bellas Artes y Deportes, estudió actuación en el taller de teatro de la Academia Folk Art, además de sus estudios de teatro, comenzó a actuar frente a la cámara al participar en la serie de televisión One Heart, que se estrenó en 2019. En el 2021, actuó en las series de televisión Mavera y la Air Sand Candles. En el 2022 interpretó el personaje de Mesut en la serie Three Sisters. Sigue tomando la silla de montar en nuevos proyectos. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo, amigos. No olvidemos suscribirnos a mi canal para la continuación de los vídeos, activar las notificaciones, darle me gusta al vídeo y escribir un comentario, los vídeos son para ustedes amigos. Cuídate. Adiós.